La función abierta en muchos elementos de los Durex será característica de su filosofía. Dos, configuraciones modulares y sistémicas. Algex ya anticipa en gran medida esta característica propia del diseño de Ronan y Erwan. La ideación de una unidad mínima y la proposición al usuario a conformar una configuración cada vez diferente, implicando a su vez también usos diversos. La capacidad que Ronan y Erwan poseen para proponer nuevos arquetipos en el diseño, es decir, crear nuevas categorías de objetos, ha sido uno de los elementos más destacados por la crítica en su trabajo. Clouds o Noctiles son buenos ejemplos de elementos sistémicos y modulares, al igual que combinatorial bases. Tres, el refugio y la meta-arquitectura, significación y entorno. Sabemos, en palabras de los autores, que no les interesan las etiquetas que describen de una manera cerrada el perímetro que cada una de las actividades de la creatividad de un diseñador puede afrontar. Desde sus inicios han mostrado gran interés por la significación del entorno, en lo que hemos dado a llamar proyectos meta-arquitectónicos. En este tipo de proyectos proponen la significación del espacio simbólico en diferentes escalas. Su visión de un cierto tipo de microarquitecturas nómadas parece obedecer a un concepto, en ellos muy arraigado, el de la temporalidad de los espacios que habitamos, por lo que dotan a estos diseños de la liberalidad de lo movible. En la cabaña refugio, Lid Clos, plantean un espacio de recogimiento y reflexión que rememora la casa tradicional japonesa, en una suerte de espacio propio y dentro del espacio común, el intraterritorio. Giosco y la Maison Flotant configuran otros de sus proyectos de esta tipología dentro de su trabajo. Dentro de los más recientes destacamos Reverish Urbans, una serie que dentro ya de la intervención urbanística o paisajística transfigura el entorno urbano a través del elemento integrador de la naturaleza. Del mismo modo que 17 Screens plantea, a modo de dibujos tridimensionales, unos elementos híbridos entre el biombo y la valla que dotados, en todos los casos, de una enorme permeabilidad visual, señalizan o significan más que acotan el sentido del espacio interior. Cuarto, proética, objeto, objeto y desafío. La obra de los hermanos Buerlec se caracteriza casi siempre por ser una propuesta más que una imposición, una sugerencia más que una certeza, en la que el concepto de objeto abierto invita al usuario, como hemos visto, a cerrar o ampliar el fin último del proyecto. El contenido poético y conceptual de gran parte de su obra les otorga, en muchos casos, el adjetivo de inclasificable y sus objetos desafían nuestros criterios de uso y, por tanto, como hemos visto, estéticos. Objetos que sugieren esa función desde una forma que huye del estereotipo previsible y que, en cierto modo, debe ser descubierta a través de la aproximación sensible y soseada. No es, desde luego, el diseño espectáculo aquel que nos grita o provoca el de los retones, sino más bien una proposición, no susurrada, pero casi eurítmica, que nos propone una nueva comprensión de los objetos. Para ejemplificar esta categoría, Vajima, que de nuevo plantea objetos con un cierto aire oriental, utilizando en su producción delicadas técnicas tradicionales japonesas. Cinco, los límites del arquetipo. Bajo esta clave, agrupamos todos los diseños que en el campo de la silla han realizado los murales. La forma arquetípica del objeto y su función se imponen, pero la creatividad, en este caso, es la responsable de aportar un nuevo material, una nueva forma, o, como es el caso de Ronan y Erwan, una mirada hacia la propia historia del diseño, con el fin de recuperar elementos, materiales o formas pasadas. Además de la vegetal, como decimos, tal vez el objeto más icónico en esta tipología, Stilwood o Sloucher son algunas de las más personales de toda su producción, que es analizada en su totalidad en este subepigrafio. Seis, la vocación hermenéutica, pedagogía y hecho comunicativo. Por último, una de las premisas que nos condujeron a intuir la personalidad y el carácter del nuevo paradigma del trabajo de los murales fue su vocación explicativa o hermenéutica. Como así, comprobamos en la entrevista realizada a los autores en su estudio. Ronan y Erwan son críticos con el hermetismo que el mundo del diseño, o alto diseño, término que tampoco les gustaría, estoy seguro, guarda respecto a las razones o motivos que lo justifican. Su vocación pedagógica y de enorme transparencia puede solventar, pretende solventar el enorme abismo que detectan entre autor, producto y usuario. Para ellos son prolíficos en exponer su trabajo en exposiciones que, lejos de tan solo mostrar productos acabados, abren metafóricamente su proyecto de diseño al espectador, usuario, a través de la exhibición de material de estudio, prototipos, dibujos de concepto y proceso. Según sus propias palabras, esta parte expositiva de su trabajo es para ellos necesaria para su propia reflexión sobre lo que han producido y cada vez ocupa más tiempo, más de su tiempo, a través del cuidado minucioso que ponen en su concepción, montaje, dirección de arte y catalogación. Todas las claves revisadas en absoluto son únicas de sus objetos, sino que los mismos participan normalmente de varias de ellas simultáneamente. Hemos tratado aquí de resumir con algunos ejemplos aquello que ocupa en un elemento medular en el presente estudio y que en gran medida demuestra el carácter personal de la obra de Ronald y Erdogan Burrell. Ahora, brevemente, les vamos a conceder no las dos horas de entrevista que se les realizó, sino simplemente en un formato de dos minutos, vamos a escuchar. Yo creo que hay un paradox en el diseño. Algo que hay que se refiere, es que necesitas cualquier manera de mostrar un signo de progrés, incluso si no hay ningún progrés. Usted puede ver cuánto fashion, art, art, arquitectura, y también también se refiere a la sociedad. Para ver que hay un permanente modernismo de tiempo, así que el tiempo es evolucionado. So, still we kind of have a kind of constraint with the design designer app to release generation after generation and make our best to make sure that this new generation is different enough from the past generation. First, you have the right to exist, if you take it from this perspective, but then the second issue is more, yes, just to make a sign of change, even if the changes are not effective. Or, in the house of a friend, you need years and years and years, and drawing is something which is a way to express, you know, so I think I need to, you know, how does it be different to what I'm drawing, I go, I always go like a machine, not necessarily, I think it's a need of expression. Question, which is a reason that makes that I can accept this long-term project, so I can, and drawing is a way to express that net cover view, which is not the subject at all, of design. Thank you very much. Thank you very much. We have a collaboration of the designers and the team of the studio in Paris, we have had access to the documentation and archive, which in some cases, have not been done publicly until the date. And we have taken this opportunity to do a taxonomic of its work from several points of view. In first place, we have made a index of images citations in the thesis, anexo number 6, as well as the catalog of all and every one of their projects from 1997 to 2016, including some that were in tentative or remain as inéditos. Anexo number 7. In third place, we have made a index and catalog of all its projects expositives from 1997 to 2016. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Con esto concluyo y me pongo de posición del tribunal. Muchas gracias.